Música Cuando el sol se va ocultando Y la noche está cayendo Sale la luna a la calle Coqueta como ninguna Las mujeres no me engañan Tengo la experiencia de una Cuando caminas me gusta Cuando te ríes me provoca Caminas con mucho garbo Te ríes como una ingenua Quien pudiera vida mía Besar tu boca serena Oigo en la sala de su trino Y me lleno de emoción Pero más me gusta oír Batiendo tu corazón Eres como una mañana Bella flor primaveral Eres la dicha temprana En un ser angelical Cuando la luz se me vaya Y la vida se me acabe Música No le temería la muerte Si ella viene por quererte Con tal que Dios me permita A esa hora lograr verte Guavita 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 Gracias por ver el video